Bueno chicos, ¿Cómo están? Espero que se den bastante bien el día de hoy, acaba de salir un accesorio nuevo y ya se los traigo Si, así como lo escuchan, acaba de salir un accesorio nuevo para Roblox completamente gratis Y ya se los traigo para que lo vayan a canjear rapidito, porque ya saben chicos que los accesorios tardan un ratito Y se convierten en accesorios que valen Robux, tanto como este panda chicos, o sea, este panda tiene algunos días que les traje el video De que lo podían canjear completamente gratis, incluso aquí dice de que objeto limitado, gratis del 16 al 22 de noviembre Y ahorita ya vale 15 Robux, entonces como les digo, la verdad es que vayan todos a canjear estos accesorios, ya saben que van a valer Robux Y pues el día de hoy les traigo este accesorio, ya saben que en la descripción de este video les voy a estar dejando el link para que lo vayan a canjear Igualmente los invito ahorita, deja su like, deja tu like, a todos los que le den su like en este video les voy a estar mandando Robux Muchos me preguntan de que si como le pueden hacer para tener Robux, solamente tienen que dejar su like, deja tu like en este video ya, 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 ya Y te voy a mandar Robux, vamos, como pueden ver tengo 1700 Robux, así que pues nada chicos, quiero ver sus comentarios Y pues chicos, ustedes cuando se vayan a la descripción les va a decir canjea accesorio aquí en la descripción de este video y en los comentarios Ustedes le dan click y los van a estar mandando directamente a esta parte aquí en Gaming Tech Igual también, les digo lo tendrán en la descripción y en los comentarios Pero también ustedes pueden ir a Google, Google y ponen Gaming, Gaming Tech Y ponen promo codes, promo codes y ya les va a estar apareciendo aquí, le dan click y les va a estar apareciendo ya directamente este artículo En el cual chicos, pues ustedes van a poder canjear este accesorio nuevo, solamente tienen que bajar Aquí te explica todo lo que vas a saber sobre Roblox Es un artículo que lo están actualizando constantemente, si ustedes le dan a este botón rojo los van a mandar directamente a esta parte Donde simplemente baja un poquito, baja un poquito Y aquí está el osito que canjeamos hace poco Y acá está este accesorio nuevo que ya lo pueden ir a canjear Que es el Duguay Food Hat Que solamente le tienen que dar click y ya los manda directamente al artículo, lo canjean Y pues pueden ver que incluso no tiene ni descripción, tiene un puntito Entonces posiblemente esta descripción diga, ah pues de tal tal día ya va a valer Roblox Así que corre ahorita mismo a canjearlo, vamos El link lo van a tener en la descripción, como les digo, se acaba de publicar O sea, lo acaban de lanzar y pues ya se filtró y ya se los traigo Así que pues nada chicos, ya saben todo lo que quieran saber de todas las cosas gratis que están saliendo en Roblox Pues suscríbanse a mi canal, suscríbanse a este canal Porque yo los voy a traer en cuanto salga chicos Así que pues nada, no se olviden suscribir